...de leche, y la tequilita y ya. ¡Ay, es deliciosa! ¿Con arroz? Sí. ¡Ay, yo también te he dejado! Yo lo hago. A ver. Y ya voy a hacer la crema. La carne de bolsa y las alicinas, las partitas en la mitad, así las quito. Ahí le pongo las ponemos a cocinar y ya le ponemos la ensaladita y alicina. Y ya le ponemos la ensalada y ya le ponemos la ensalada y ya le ponemos la ensaladita y ya le ponemos la ensalada. ¡Ay, yo también te he dejado! Gracias por ver el video.